Buenas tardes, dejamos en el uso de la palabra al Presidente de la República, señor Ollantum Malatazo, quien hará un importante anuncio luego de haber sostenido una reunión de trabajo con el Presidente del Consejo de Ministros y Ministros de Estado. Hermanos y hermanas, a mi gobierno le ha tocado enfrentar retos continuos, retos que derivan de políticas que no velaron por la inclusión, el desarrollo, el bienestar colectivo y que no tuvieron a las personas, a los peruanos y peruanas y especialmente a los que menos tienen, en el centro de su atención. Puedo asegurarles que cada día estamos como gobierno y personalmente como Presidente dedicados a cambiar esta situación, buscando que el crecimiento se convierta en oportunidades para todos. Esto solo lo podemos lograr si actuamos en conjunto, si generamos entendimiento a través del diálogo y en el marco del Estado de Derecho, priorizando el interés colectivo y la reducción de la desigualdad. Le ha tocado a este gobierno, su gobierno, encontrar soluciones a las interrogantes suscitadas por el proyecto Minero Conga, proyecto aprobado por las autoridades que nos precedieron. Hemos escuchado, dialogado y buscado mecanismos para generar confianza, con el único propósito de asegurar el bienestar colectivo y garantizar el crecimiento con inclusión. Por ello, se convocó a un peritaje internacional, con el objetivo prioritario de verificar que el equilibrio ambiental esté asegurado, despejar las dudas y garantizar que la población cuente con más agua y de mejor calidad y que este recurso pueda generar mejores condiciones para el desarrollo personal, familiar, local y regional. El informe pericial contiene recomendaciones que explican y mejoran las condiciones en las que el proyecto debe desarrollarse y que están extensamente descritas en el documento que es de acceso público. Este informe es para nuestro gobierno tan solo un insumo. Más importante para nosotros es el ciudadano, el poblador local que requiere el agua, que requiere bienestar y requiere desarrollo. Por ello, quiero hoy día extender el mensaje de un gobierno que tiene en su población, en la población su prioridad y en la inclusión y el desarrollo su gran apuesta. En ello, hemos venido trabajando, pero trabajaremos aún más activa y rápidamente para asegurar mejores condiciones de vida para todos los peruanos y todas las peruanas. Quiero dar un mensaje a todos los peruanos y peruanas y en especial a mis hermanos de Cajamarca en relación al proyecto Minero Conga, sobre el cual hemos dispuesto lo siguiente. El gobierno garantizará que la cantidad, la disponibilidad y la calidad del agua sean controladas con mecanismos que den absoluta seguridad a los pobladores de Cajamarca de que existirá un adecuado abastecimiento de este recurso vital. Que la empresa cumpla con las exigencias ambientales y sociales que derivan del informe pericial y los estudios realizados y validados previamente. Que se amplíe la capacidad de almacenamiento de los reservorios para atender mayores demandas de agua. Este incremento deberá ser significativo y por lo menos cuadruplicar la capacidad de almacenamiento propuesta en el proyecto, beneficiando a más pobladores, en especial de Sorochuco, Guasmín, La Encañada y Bambamarca. No obstante, los beneficios del proyecto Minero Conga deberá llegar a las 13 provincias de Cajamarca. Que se constituya en el más breve plazo y durante el tiempo de vida del proyecto y cierre de mina un fondo social con el compromiso activo de la empresa cuyos recursos sean usados de manera transparente y en acuerdo con las autoridades locales para el desarrollo de infraestructura social productiva y de riego orientada a favorecer a los pobladores más pobres. Así, el fondo deberá promover la construcción de sistemas de agua potable y reservorios, ampliando cobertura y garantizando continuidad en el servicio. Establecer sistemas de riego permanente. Fortalecer a las organizaciones de regantes. Construir escuelas y establecimientos de salud. Ejecutar proyectos de deforestación y reforestación para que en Cajamarca existan más experiencias como las de Porcón y otras acciones en favor de la población. Que la empresa garantice la generación de más de 10 mil puestos de trabajo directos, siendo el mayor porcentaje destinado a la población local. Finalmente, conscientes de la importancia de respetar el hábitat de las poblaciones de la zona de influencia del proyecto, deberá atenderse la recomendación planteada en el peritaje en relación a las lagunas azul y chica. En este sentido, deberán evaluarse las alternativas hidrológicas y ambientales para evitar que las lagunas azul y chica sean utilizadas como depósito de desmonte del tajo perol. He dispuesto que los ministerios de Energía y Minas, Agricultura y Ambiente garanticen que todos estos requisitos sean cumplidos. La población necesita ver que los proyectos económicos que se desarrollan en sus territorios los benefician directa y concretamente. Por eso, es necesario acercar los proyectos económicos a las comunidades y establecer una nueva forma de relación de la empresa con los ciudadanos que permita lograr el entendimiento, el mutuo respeto y la paz social que todos anhelamos, bases necesarias para lograr el desarrollo. Pero el Estado tiene también un papel fundamental para garantizar una nueva forma de hacer minería en el Perú bajo nuevas reglas. Una minería amigable con el entorno, que respete las condiciones ambientales que los peruanos exigimos y nos merecemos, capaz de generar inclusión y aporte al desarrollo real de todos y cada uno de los peruanos y peruanas. Tenemos la oportunidad de marcar un antes y un después en la forma de hacer minería en el Perú y en esto venimos trabajando y lo haremos con mayor intensidad. Por ello, he instruido a los sectores correspondientes para que en materia ambiental y social se actualicen las reglas que establecen las obligaciones ambientales para la minería. Estas reglas deben adecuarse a las exigencias de los tiempos actuales. Se fortalezca la fiscalización ambiental a todas las operaciones, generando confianza en el ciudadano de un Estado capaz de sancionar malas conductas ambientales e incentivar las buenas prácticas. Se fortalezcan las herramientas que eviten y mitiguen los impactos ambientales de los proyectos mineros, tomando en cuenta a todos los actores en una relación de entendimiento mutuo y de respeto a nuestra diversidad cultural. Se garantice el acceso al agua como política de Estado prioritaria. Se establezcan mecanismos de compensación que garanticen la reposición de los espacios o recursos que se vean inevitablemente afectados por el desarrollo de las actividades mineras. Se articula el desarrollo de actividades mineras con planes productivos sobre recursos renovables, facilitando actividades agropecuarias, forestales, de servicios u otras, dándole más alternativas económicas a los pobladores en un marco de respeto a la cultura local. Compatriotas, nuestro gobierno es consciente de la importancia de la inversión minera para lograr el anhelado crecimiento con inclusión. Y es muy consciente también de que los pobladores requieren que estas inversiones se den en un escenario de confianza y de una relación transparente y de respeto mutuo. Este gobierno no va a aceptar actitudes de soberbia de ninguna empresa. Quiero dejar en claro que este proyecto deberá someterse a las nuevas condiciones que el Estado dispone en beneficio de todos los peruanos y todas las peruanas, y en especial de la población de Cajamarca. Cajamarca, como ustedes saben, es una de las regiones mineras más importantes del país, pero también es una de las regiones con mayor pobreza y la tercera en desnutrición crónica infantil. Esta situación, donde el Estado, gobierno nacional y gobierno regional tienen también responsabilidad, debe ser revertida. Nuestro gobierno ha comprometido para Cajamarca, hasta el momento, más de 5 mil millones de soles para invertirlos en energía, infraestructura vial, vivienda, agua, saneamiento, programas sociales, trabajo, educación, salud y agricultura. Proyectos tan importantes para la población y tan postergados como la represa de Chonta, sistemas de agua potable, escuelas, entre otros, ya están siendo viabilizados. Por ejemplo, nos hemos comprometido a ampliar la cobertura de agua al 2016, de 39 a 60% en el área rural y al 95% en el área urbana. Asimismo, habremos ampliado la cobertura de saneamiento al 60% en el área rural y al 93% en el área urbana. En lo relacionado a electrificación rural, habremos avanzado al 73%. Y en cuanto a infraestructura vial, en el periodo 2011-2016, pondremos en marcha proyectos por un total de 2.747 kilómetros, con una inversión de 3.281 millones de soles. En lo que va de nuestra gestión, se viene ejecutando ya la carretera longitudinal de la sierra, fundamental para el desarrollo de la zona norte del país. A su vez, prestaremos especial atención a iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible de la región, con acciones para acelerar la consolidación de la ruta nororiental y la ruta noramazónica, a la que involucra turismo cultural, vivencial, de conservación y recreativo en localidades tales como Chiclayo, Jaén, Chachapoyas, Huelap, Balsas, Celendín, Cajamarca, entre otras. Compatriotas, los peruanos podemos lograr el entendimiento, podemos dialogar, podemos escucharnos. No hay en esto vencidos, solo vencedores. Gana nuestra nación la de todos los peruanos y peruanas. Encontrarán en mí y en este gobierno, su gobierno, un compromiso indesmayable y sostenido con el bienestar colectivo, la inclusión, la lucha contra la pobreza y el cuidado del medio ambiente. Quiero terminar reiterando mi saludo a Cajamarca y el objetivo de este gobierno de hacer que la riqueza de Cajamarca haga de esta región un orgullo para sus pobladores y para todos los peruanos. Estaré con ustedes garantizando que todo esto se cumpla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.